Unas manos arriba Y esta canción va dedicada a todos los mentirosos Por lo que parece hermosa No te dejes engañar Por lo que parece hermosa El amor no es solo 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 Que si tu quieres lo que dices El mínimo es lo que vas Que si tu quieres lo que dices Que tu eres mi madre Me dices que tu eres mi madre No te vas a perder Para ver que tu eres mi madre No te vas a perder ¿Qué dices? Es 20 y 12 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oye, rollo! ¡Yo quiero ver a los buenos ángeles latinos! ¡Bien! 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 ¡El aplauso para los bailarines! ¡Aquí lo conté a mi hermano! 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 ¡Y los salseros a la pista! ¡Ajá! En los años 1600 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un poquito más duro. Un poquito más duro. Dale duro, papi. Un poquito más. Dale duro, dale duro. Así. Un poquito más duro. ¡A la chaco! ¡A la chaco! ¡Uy! ¡Señan los alones! ¿Y qué ganan los alones? ¡A la chaco! ¡A la chaco! ¡A la chaco! ¡A la chaco! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! ¡Esta fiesta no te rija! ¡Con la mano arriba! ¡Esta fiesta no te rija! No para, sigue, sigue No para, sigue, sigue No para, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue